Que estos niñitos empiezan a escuchar y a ponerse límites y que empiecen a identificar la violencia que han heredado, que han succionado de un montón de fuentes, ¿verdad? Es una cosa muy importante ponerle atención a los textos de las músicas que los niños y adolescentes están escuchando, ¿verdad? Esos reguetones pavorosos que las chiquitas están bailando en los colegios son de terror, ¿verdad? Entonces, poder deconstruir, facilitar diálogos, espacios, ¿verdad? Poder fomentar otras formas de manifestaciones culturales como el teatro, la música mediante concursos y poder generar espacios de discusión, de deconstrucción de todos estos productos culturales que nuestros jóvenes y nuestras muchachas y niñas están escuchando, es una tarea importante.